¿Por qué tenés esa mirada tan especial? Es la que me ilumina en la oscuridad Si estoy perdido y no me puedo encontrar Sé que tus ojos me van a guiar Porque sos el aire que me llena de vida Quiero estar con vos cada uno de mis días Yo puedo darte mucho más que alegría Si me acompañas te voy a hacer muy feliz Nada va a pasar si estás a mi lado Nos vamos al mar y volar muy alto Nada nos va a separar Siempre como voy a estar Nada va a pasar si estás a mi lado Nos vamos al mar y volar muy alto Siempre te voy a amar 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 Podemos ir a donde quieras, a cualquier lugar Vas a ver que nada nos va a dañar Cuando estemos lejos te voy a besar No me vas a querer, te vas a enamorar Nada va a pasar si estás a mi lado Nos vamos al mar y volar muy alto Nada nos va a separar Siempre como voy a estar Nada va a pasar si estás a mi lado Nos vamos al mar y volar muy alto Siempre te voy a amar 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 Siempre te voy a matar Nada va a pasar si estás a mi lado Nos vamos en mar, nos vamos en mar, nos vamos en mar Siempre te voy a morar, siempre te voy a morar Sos el aire que me llena de vida Quiero estar con vos cada uno de mis días Yo puedo darte mucho más que alegría Si me acompañas te voy a ser muy feliz ¡Gracias!